¡Hola! ¡Hola! Otra vez, ¡ sounds! ¡¡ Chen! Me tengo que probar, prend podéis hacer silencio resolución. ¡What about me?! ¡Ensuches manos! No sé, no soy, por un solo momento que simplemente voy. Viviendo del juguón del pensátor sin pie en seu hierro, ¡Soro estoy, la vida que viene! La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy